El programa de la Teletón y estos 20 años de la Teletón no hubiesen sido posibles sin la participación de la televisión chilena que superó todas las dificultades, ha superado todas las dificultades para unirse quizás como uno de los pocos casos del mundo en que por cadena nacional hacemos esta Teletón para llegar a todos los rincones del país y al cumplir 50 años, al cumplir estas 5 décadas hemos querido saludar, felicitar y homenajear a la televisión chilena a través de sus directores las damas primero, doña Mercedes Luchy del Canal 13 don Jaime de Aguirre del Canal 11 don José Miguel Sánchez de Canal 9 don Daniel Fernández de Canal 7 don Enrique Aymone de Canal 5 don José Manuel Larraín de Canal 4 y don Jaime Cuadrado del Canal 2 el presidente de esta organización que se llama Anatel don Alfredo Escobar, un gran aplauso para él y quisiera pedir este gran reconocimiento a la televisión chilena diciéndole muchas gracias a cada uno de ustedes y pidiéndoles que nos podamos volver a convocar el próximo año cuando la Teletón cumpla 3 décadas la Teletón más importante 30 años muchas gracias a la televisión chilena exactamente y con este aplauso vamos ahora a cantar la cuenta los invitamos si quieren quedarse pero un ánimo oye, pónganse de pie si que sean autoridades que nos puedan mover las esqueletos y eso y dice vamos por acá entonces arriba, 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 arriba en el banco de Chile y ¡Gracias! ¡Gracias! El primero de diciembre vamos a dar otro gran paso. ¡Vamos, chilenos! Vamos a darlo con usted que está viendo este comercial. Vamos a darlo con tus hijos para darlo al lado de aquellos pasos que demoran años en darse. Como el primer paso que nos hizo dar el otro y el otro y hoy vamos por otro más. Por eso vamos a abrir nuestras puertas de norte a sur para que Chile abra las de su corazón. Vamos a estar 27 horas en nuestras sillas para que muchos se despellen para siempre de las suyas. Vamos a vaciar los bolsillos para llenarnos por dentro. ¡Vamos a dar otro gran paso en este teletón! ¡Vamos, chilenos! Banco de Chile. Hoy, mañana y siempre, el Banco de la Teletón. ¡Vamos, chilenos! ¡Adelante, muchachitos, que tenemos que llegar! ¡Que la meta de este año la vamos a superar! ¡Pararán, chipú, chipú! ¡Pararán, chipú, chipú! ¡Para fuera, Capón! ¡Presenta! ¡Para fuera, Capón! ¡Para fuera, Capón! ¡Para fuera, Capón! ¡Cipú! arán, chupú, chupú! ¡Para fuera, Capón! ¡Para fuera, Capón! ¡Hoo! ¡Vamos! 24.500 raya 03. Estamos iniciando la teletoría, necesitamos que vayan al banco y a nuestra cuenta. 24.500 raya 03. Señoras y señores, amigos de todo Chile, quiero agradecer especialmente la presencia de su excelencia el presidente Michel Bachelet, que nos ha colaborado en todo siempre en esta campaña y quisiera pedirle, Presidenta, si usted puede subir a nuestro escenario para motivar a los chilenos de toda nuestra larga y angosta faja de terreno. Un gran aplauso para la Presidenta Michel Bachelet. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Adelante. Yo quisiera primero decir que estamos... ...a todo el mundo, a que comience a ponerse de pie, como también al Teatro Teletón, porque ya está casi lista la orquesta del maestro Horacio Saavedra, y allí comienzan a levantarse, y vamos a entonar el himno. Sí, muy bien, usted se levantó, se quiere levantar, ¿se va a levantar usted? Ya lo saben, en todo Chile, norte, sur, centro, estamos haciendo que esta historia... 24.500 raya 03. Esa sí, 24.500 raya 03. La Teletón, una vez más, mira este cuadro. El Teatro Teletón comienza... ¡Ajumil! 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 Para muchos de los niños de la Teletón, la vida está llena de obstáculos. Nuestra tarea es darle las mismas oportunidades a todos. Por eso, ayúdanos a que la Teletón no pare. Porque siempre rinde más confort está en la Teletón 2007. 30 de noviembre, primero de diciembre. En cada paso estás tú. La vida cambia. Pero gracias a tu ayuda, podemos volver a cambiarla. Teletón 2007, en cada paso estás tú. En Ripley eliges la mejor tecnología y también eliges ayudar. Esta es otra oportunidad exclusiva de tu tarjeta Ripley. Solo por este fin de semana, por la compra de este espectacular LCD Sony Bravia, lleva gratis un PlayStation portátil. Detrás de cada compra que haces en Ripley, está la Teletón. Compruébalo. Tarjeta Ripley. La tarjeta con más cupo. En Ripley hay una gran sorpresa para la noche de la Teletón. Ayúdanos a traer lo mejor de los cinco continentes para los niños de la Teletón. En Ripley nos facilita ayudar Teletón 2007. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Es tu mamá. Por eso la cuidas. Para caminar juntas. Siempre. Lo importante son los hijos. Para verlos crecer. Para todos, lo más importante es la familia. Por eso Soprole está comprometido con el bienestar de nuestra familia. Una familia de 17 millones de chilenos. Soprole. Sano y rico cada día. Porque el compromiso de Soprole es con los 17 millones de chilenos como siempre está en Teletón. Prefiere nuestros productos. Teletón 2007. 30 de noviembre, 1 de diciembre. En cada paso está tú. Muchos niños darían todo por subir esta escalera. Tú puedes ayudarlos a que alcancen esta meta. Vuelve a ayudar en esta Teletón junto a Cachantún. Para Cachantún ayudar es tan natural como su origen. Vuelve a lo natural. Vuelve a ayudar. Teletón 2007. 30 de noviembre, 1 de diciembre. En cada paso estás tú. En cada paso estás tú. Teletón 2007. Hay que aportar. Para ayudar a la Teletón. Y la meta seguir logrando. ¡Vuelve a ayudar a los pueblos! 372.390 pesos. Teletón 2007. ¡En cada paso estás tú! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! Sí, señores, lo vamos a lograr con el apoyo de todos los chilenos. También puso todo su corazón más fuerte que nunca, ¡Quique Molandé! ¡Póngale el corazón, don Quique! Muchas gracias, don Francis, con todo el corazón. Cada paso que doy tengo que dar gracias a Dios ahora. ¿Cómo está usted? ¡Muchas gracias! Y no estoy solo porque está conmigo Daniel Valenzuela. ¿Cómo están? Buenas noches, Quiquito. ¿Qué tal? Se te ve entero, Quiquito. Sí, se me ve muy bien. ¿Cómo estamos todos? Estamos lo más sanitos que existen. Así es, me alegro por eso. Y con muchas ganas de colaborar siempre en esta obra tan bonita y ir viendo como de a poco la gente se va acomodando a la Teletón. Empieza a ir al banco, empieza a sufrir, don Francis empieza a tirar la cara. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Eso es. Y volvemos a los estudios. Gracias, Cecilia, que te vaya muy bien. Gracias, Cecilia. Como decía Mario, ha trabajado como obrera esta revista. Muy bien. Ha trabajado muchísimo. Les dimos el aplauso para Cecilia Boloco. Les pido que vamos al cómputo, primer cómputo de la noche. Vamos a la cuenta, muchachos. Ahí está el primer cómputo de la noche. A ver, son 3.014.800.074. 3.014.800.074. 3.014.800.074. 3.014.800.074, besos. Vamos con la cuenta, vamos con la cuenta, muchachos. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? A ver. 24.500.014. 24.500.014. 24.500.014. Tomen asiento, por favor. Señor, en esta Teletón hemos tenido miles de voluntarios que han trabajado arduamente y se han entregado con mucho corazón a la tarea de motivar a todo el país. Esta semana hicimos un esfuerzo nacional para pintar los autos y crear el ambiente para entregar alegría en todas las calles de Chile. Hoy, lamentablemente, a las 18 horas después de haber terminado su trabajo, después de haber tratado de pintar muchos automóviles, Juan Soto sufrió un accidente, un accidente de tránsito que lamentablemente le provocó la muerte. Y nosotros le mandamos nuestro más sentido pésame a la familia. En su memoria, nuestro eterno agradecimiento por el espíritu solidario de este joven. Ya volvemos. Aplausos. 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 Y es que con Belmont lo podemos lograr Son más corazones para ayudar Con aceite Belmont, todos juntos lo vamos a lograr Ayudarle hace bien a tu corazón Prefiere Belmont, el aceite de la Teletón Teletón 2007, en cada paso estás tú Dicen que las nubes se alegran tanto cuando una persona vuelve al sur Que lloran de alegría Llovió cuando Pedro volvió a buscar a Elena, su antiguo amor Llovió también cuando volvieron los Fernández y los Ramírez Y hubo un día en que casi no llovió Fue cuando Arturo regresó para pedirle otra oportunidad a María Por eso llueve tanto en el sur Porque para el sur no hay nada más hermoso que un reencuentro Colum, toda la magia del sur ¡Colegio patrícula número 2! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! 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 1500, váyanse los tres, váyanse soltando, canten con nosotros, vayan a la cuenta del banco, acompáñenme toda la noche, tenemos tremenda programación con humor y con muchas plumas también. Mucha gente ha colaborado en este programa, muchos artistas han participado, muchos productores, pero hay animadores que se han destacado, una figura de la televisión que todos los días estaba promoviendo la Teletón, del Buenos Días a todos, aquí está Tonka Tomy Fisch. Muchas gracias, ¿cómo está don Francisco? ¿Cómo estás tú? Yo estoy con mucho ánimo, buenas noches para todos, estoy con energía, con fuerza. Te ves muy bien además y sé que vas a estar con nosotros 27 horas, pero no te vas a estar sola aquí. No voy a estar sola. Vas a estar con un hombre que tiene el programa ese que se llama El Pollo en Conserva. Aquí está El Pollo Valdivia, aplauso para él también. Buenas noches, El Pollo, y el beso para mí. Eso. De todo el público. Vamos a ir a unos consejos comerciales, sigue toda la noche y vamos a despedir además este turno con mucha alegría, agradeciéndoles haber estado en la partida de la Teletón y diciéndoles que la 24.500-03 los está esperando durante las 27 horas de este programa. El Pollo Valdivia Del escenario 2 Luego la celebración de los 50 años del humor de la televisión Con el chavo en la oficina y casado con hijos Luego el escenario 2 Y nos preparamos para la V de Tom Que se viene increíble Teletón 2007 En cada paso estás tú Con 10 es más fácil Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil Porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multiopción Para vivir hay que sentir Rotary Krauss Y para volver a sentir Rotary Krauss está en la Teletón La óptica de todos los chilenos Teletón 2007 30 de noviembre 1 de diciembre En cada paso estás tú McDonald's multiplicó a los famosos para multiplicar la ayuda No esperes McDonald's multiplicó a los famosos para multiplicar la ayuda No esperes Ven ahora Teletón 2007 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú Hay perros que todos los días sueñan con salir a correr Con saltar Con jugar bajo la lluvia Y hay otros que sueñan con que todo eso Les ocurra a sus amos Por eso Master Dog está en la Teletón Dale lo mejor a quien más quieres Dale Master Dog Ya comenzó 5 días al rojo París Solo por este sábado la gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París como a ti te gusta Tengo dos anteojos de sol Tengo dos anteojos de sol Tengo dos anteojos de sol Porque el segundo me costó un peso Un peso Tengo dos anteojos de sol Y el segundo me costó un peso Tu segundo anteojo de sol por un peso Solo en GMO Esta Navidad regala anteojos de sol Solo en GMO Feliz O cohete Jadi ¿Dónde estamos? Aunque no Inter Español Estás poor ¿Dónde estamos? Conعد Vamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La capital Dos Chicos Dos Se dos Son 何 ¡Gracias! ¡Excelente! Les damos la bienvenida, estamos en el escenario 2 de esta Teletón 2007, con mucho ánimo, con mucha energía. ¡Uh! Hora exacta. ¿Quién tiene hora, por favor? ¿Reloz? ¿Qué hora tenemos? No hay hora. ¿La hora es? Nadie tiene hora. Parece que no hay hora. ¡Una 25! ¡Una 25! Esto está recién partiendo. Recién, recién partiendo. Nos queda mucho. Estamos muy... ¡Palante, palante! Oye, ¿vámonos cantando, Manuel? ¿Ustedes van a cantar? No me la sé. ¡24.500 rayas 03! ¡24.500 rayas 03! Presentamos Agrícola Nacional ANASAC y estamos orgullosos de participar por primera vez en esta gran obra. El aporte de la empresa y de nuestros trabajadores es la suma de... ¡2 millones 9 mil pesos! Desde la Suecia, de la empresa ETAG, 30 sillas de ruedas... ...creando posibilidades para los niños de la Teletón. Ahí! Ahí, ahí, ahí. ¡Un poco más a la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Muévete, Más, 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 más para acá, más, eso, eso, ahí, 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 izquierda. Con dije más fácil. Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil, porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado. Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multi-Opción. Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz de mi alma. Porque nunca sabes lo que tienes hasta que... La vida sigue. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Una vez más el Hiceo Politécnico Salvin se puso con la Teletón. Nuestro once es de 550 mil pesos. ¿Y más vamos a depositar más? Teletón, recalma el sol, y tú. Para, 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 para. Para, 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 para. El 415 de la Toma y el 06. Para, 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 para. Para, 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 para. La escuela no volaba tan bastante en la Teletón. ¡Uh! Con un solo corazón. ¡Bum, pum, Teletón! ¡Bum, pum, Teletón! Muy bien. Ya estamos. ¿Dónde estás tú? ¡Esta! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde sigues aquí? Con un solo corazón. ¡Bum, pum, Teletón! ¡Bum, pum, Teletón! Bueno, vamos a pasarlo bien durante toda la noche. ¡Sí, señor! Hay que levantar el ánimo. Estamos celebrando los últimos años de la Teletón. ¡Bum, pum, 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 pum! ¡Este es el público Teatro Teletón! Llegó el público, llegó el ambiente, llegaron los aplausos. Llegó la gente y llegó el momento de celebrar los 50 años de la Teletón chilena. Ah, claro que sí, porque sin 50 años de televisión no hubiesen existido los 29 años de la Teletón. ¡Exactamente! 50 años. Oye, y para celebrar el octavo del ocho, ya se viene el Happening con Ja. Vamos, muchachos, aquí al centro del escenario, porque nos vamos a separar. ¡Eso! ¡2 segundos 15 con todo de pie! ¡Arriba! Hace 29 años partió esto. No lo podemos dejar. ¡Vaya 0-3! ¿Cómo dice? Más fuerte que se escuche en todas partes. ¡Ya volvemos con el octavo del ocho! ¡Vaya 0-3! ¡Ya volvemos, Claudia! ¡Ya volvemos, Claudia! ¡Más fuerte! ¡24.500 raya 0-3! Estamos muy orgullosos este año del esfuerzo realizado por los trabajadores de las empresas Champions. Hemos logrado aumentar nuestro aporte en un 20%. El aporte es de 4.500.000 pesos. ¡Woo! La gran familia Bravísimo también presente en esta Teletón 2007. Nuestro aporte es de... 2.317.425 pesos. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Yo nunca pedí que me enseñaras a compartir. Tampoco pedí que me enseñaras que yo también pueda enseñar. Y que es súper bueno juntarse. Mamá, yo nunca pedí que me enseñaras a ayudar. Yo nunca pedí... Ayudar lo aprendió de ti. Tú sabes que ayudando son las mejores personas. Tú eres mamá. Luquetti, 103 años junto a ti y desde el primer día en Teletón. Luquetti, pasta de mamá. Teletón 2007. En cada paso estás tú. Veo aquel sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquel niño con su mirada sin frontera. La vida sigue. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Cuando quieres de verdad, buscas un gran regalo. Ven por tu, a ti. Me fascina. Di play. Dile a baile, me pillan a feliz. Están en el reloj. En cada paso estás tú. En cada paso estás tú. Para, 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 para. 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 Teletón, y las manos arriba y todo. Ah, que nos pillaron de improviso. No, si ya estamos al aire y tienen que notarse la fuerza, el ánimo, la energía. A ver, todos aplaudiendo por los... No, no, no puede ser. Muchachos, vamos todos juntos a comerciales. Tenemos que separarnos. A ponerse todos de pie. ¡Arriba! Ya seguimos. 24.500 calles de notas. Como todos los años, Pinturas Marbella, la pintura más económica de Chile, está en la Teletón. Este año, el aporte de los trabajadores y de la gerencia es de 2 millones de pesos. ¡Nosotros estamos! Una vez más, los trabajadores de Guller de Chile se quieren hacer presente en esta gran obra. Con... ¡6 millones de pesos! Todo niño tiene derecho a participar. Todo niño tiene derecho a superar obstáculos. Todo niño tiene derecho a explorar. Y todo niño tiene derecho a ayudar. Por eso todos, junto a uno, ayudemos más que nunca a la Teletón. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¡Venga, no, 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 no! Benja, mi amor, mira cómo quedaste. Ay, hijo, te dejé solito. Hoy, el Benja comió solito. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Siempre es así. En el patio del vecino, el pasto es más verde. Para los chicos, es mejor ser alto. Y los altos preferirían ser chicos. Los lisos crespos, los crespos lisos. Las rubias se mueren por ser boleras. Muy gordo, muy flaco. Que mucho, muy poco, que sí, que no. Es que nadie puede tenerlo todo, excepto el pan blanco light. Es blanco, es rico, es light y está en Teletón. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. en Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre y 1 de diciembre y 1 de diciembre. Teletón 2004, 300 de noviembre y 1 de diciembre 7 de diciembre a irnos a la grabarla. ¡Sí, 달�án, 300 de noviembre y 1 de diciembre! ¡Más fuerza! ¡24.500-03! Tenemos aquí más donaciones. Con nosotros la Maestranza San Marcos y Osvaldo Pérez de Hijo Limitada, que han querido también estar presentes en la Teletón. Don Osvaldo Pérez... ¡Los vinos! Entonces desde aquí de Santiago, Teatro Teletón, tremendo el aplauso para... ¡Oh, Valle! Está bueno, Valle. Así está bien, ya luego viene el Happening con Jai, tenemos nuevo cómputo. Póngale redobles. Vamos, Leo. 3.504.826.314 pesos. 3.504.826.314 pesos. 3.504.826.314. ¡Y nos vamos! ¡Regresamos con el Happening con Jai! ¡Vamos, Chileno! ¡Vamos, Chileno! ¡Vamos! ¡Vamos, Chileno! Las cuatro de la mañana en punto, a no dormirse. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. 24.500, rayas, 0.3. ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Vamos, Chileno! 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 Da lo mismo, porque con cualquiera de los dos, o cualquier producto ideal, estás ayudando a la Teletón. Ayudar a la Teletón es ideal. Teletón 2007, 30 de noviembre, 1 de diciembre. En cada paso, estás tú. Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz de mi alma. Porque nunca sabes lo que tienes, hasta que... La vida sigue. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007. 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso, estás tú. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cuidarnos entre todos, para estar más tiempo juntos. Tú eres lo importante. Cuidarte para verte tan bien como te sientes. Para todos, lo más importante es la familia. Por eso Soprole está comprometido con el bienestar de nuestra familia. Una familia de 17 millones de chilenos. Soprole, sano y rico cada día. Porque el compromiso de Soprole es con los 17 millones de chilenos, como siempre está en Teletón. Prefiere nuestros productos. Teletón 2007, 30 de noviembre, 1 de diciembre. En cada paso, estás tú. Teletón 2007, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Chicos y chicas, prefiere atención. Colegio espera esa tradición de donación. En cada paso estás tú Y tú y ella y nosotros Teletón, Teletón, Teletón El Colegio Alicante del Sol no ha querido estar ausente Y se presenta con la suma de 479.271 pesos Nosotros estamos sin club Aún se puede Nos ponemos de pie, vamos arriba Arriba el público La cuenta 24.500 Raya 03 Las 4 de la mañana Con 3 minutos Tenemos donaciones Desde la quinta región Comuna de Puchuncabí se hace presente esta noche Para entregar su aporte a la comisión Muy bien, fuerte el aplauso Más fuerte el aplauso entonces para Nancy Guerrero Señores, vamos a irnos de parece con música Usted tiene que ir al banco El aplauso para Nancy Guerrero Un aplauso de pie por favor Piñuela, Lucho, Quique Vamos a seguir a Nancy Felicidad de Nancy Bienvenida Un gusto tener acá Vos sos una grosa de tomo y lobo Creo que No, realmente el gusto es mío Muchísimas gracias Siempre que me invitan a Teletón lo hago con un gusto maravilloso Porque, bueno, me siento súper bien aquí en este país Y por supuesto me siento más que bien Ayudando a esta causa El aplauso pues Nancy recibe este reconocimiento de mano de nuestra modelo Con el cariño de siempre de nuestra Teletón Muchas gracias Nancy Besito Nancy, muchas gracias por haber venido Nosotros vamos a una pausa comercial cantando 24.500 rayas Ya viene la Teletón Y las mejores curvas de Chile y el resto del mundo Descansamos en el escenario 2 Luego disfrutamos del desfile De los pijamas al despertar Y nos informamos con las noticias Teletón 2007 En cada paso estás tú Ahí, ahí, ahí Un poco más a la derecha A la izquierda A la izquierda Ahí Mueve, mueve, mueve Más, más, más Más para acá Más, eso Ahí, ahí, ahí A la izquierda Con 10 es más fácil Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil Porque podrás llevarse toda la tienda en 10 pagos valor contado Solo el sábado y domingo con su tarjeta Johnson's Multiopción Da lo mismo Porque con cualquiera de los dos o cualquier producto de ideal Estás ayudando a la Teletón Ayudar a la Teletón es ideal Teletón 2007 30 de noviembre, 1 de diciembre En cada paso estás tú ¿Está el dueño de cárcel? Mario Mario, te buscan Hola Bueno Mario Una vez más Como cada año Hemos querido estar presentes Y en esta oportunidad Nuestro aporte Es de 12 Cristal De litro El aplauso es el que se cobre Teletón 2007 30 de noviembre, 1 de diciembre En cada paso estás tú Cristal Así nos gusta Ya comenzó 5 días al rojo París Solo por este sábado La gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París Como a ti te gusta Yo estoy Yo también estoy Yo estoy Yo estoy Yo también estoy Y yo Yo también estoy Yo estoy Teletón 2007 30 de noviembre, 1 de diciembre En cada paso estás tú ¿Estás asado o soltero? No, bien Está bien, pero no bien Teletón 2007 En cada paso estás tú Ya comenzó 5 días al rojo París Solo por este sábado La gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París Como a ti te gusta Carri Manzanita 512 mil pesos En cada paso estás tú Manzanita Manzanita Muy bien, ya estamos de vuelta En el teatro Teletón Las cifras se ven que van bastante bien Pero no nos confiemos No creamos que esto es fácil Y que es regalado cumplir la meta No fallemos Vamos todos Al Banco de Chile Cuenta 24.500 rayas 03 A lo largo de todo el país La verdad es que Se lucieron, Julián Fue una noche de betón Como estaba prometida La Pátiz Compre también El Chico David Lauricio Flores El poeta ¿Qué pasó? El staff platino también Vestuario de Ricardo Y al subotón Muchas gracias A fuerte el aplauso entonces Aquí cerramos el betón Aquí estamos cerrando el betón Le damos un aplauso fuerte por favor Muy agradecido Chico Azúa A todos por haber participado Esta noche siendo 25 para las 7 de la mañana Sí señor Sí señor Pero la teletón continúa Usted continúa en su casa Contamos con usted Nos separamos un instante Una pausa comercial Y ya volvemos A la teletón 2007 Ya volvemos Ya comenzó 5 días al rojo París Solo por este sábado La gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París Como a ti te gusta McDonald's multiplicó a los famosos Para multiplicar la ayuda No esperes Ven ahora Teleetón 2007 30 de noviembre Primera edición Te quiero una ¡Holi! ¡Eres súper seca! Es que te digo que Multiplicamos a los famosos Para multiplicar la ayuda No esperes Ven ahora McDonald's multiplicó a los famosos Para multiplicar la ayuda No esperes Ven ahora Teleetón 2007 30 de noviembre Y primero de diciembre En cada paso Estás tú Ya comenzó 5 días al rojo París Solo por este sábado La gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París Como a ti te gusta Dime yo estoy Dime yo estoy Puedo sentir En cada paso Estás tú Dime yo estoy Dime yo estoy Quiero tu mano Quiero tu amor Gracias a ti Gracias a ti Gracias a todos Puedo sentir En cada paso Estás tú Teletón 2007 En cada paso estás tú Ya comenzó 5 días al rojo París Solo por este sábado La gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París Como a ti te gusta La gran 2, 4, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¡Aguagra el alrededor! ¡En cada bando estás tú! ¡Con esto te vale 451 militeros! ¡En cada bando estás tú! ¡Con 10 es más fácil! ¡Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil! ¡Porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado! ¡Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multiopción! La vida cambia, pero gracias a tu ayuda, podemos volver a cambiar. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¡En cada bando estás tú! ¡Colemio! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Provencia! ¡En cada bando estás tú! ¡Llevo de maculada! ¡Cantamos por la teletón! ¡Y todos juntos estamos cantando el ritmo de esta canción! ¡Se viene la teletón! ¡La teletón! ¡La teletón! ¡Se viene la teletón! ¡La teletón! ¡La teletón! ¡En cada bando estás tú! ¡Yo estoy y tú! ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¿Dónde estará el recluta Cameruaga? ¡Cameruaga! ¡Recluta Cameruaga! ¡Cantamos por la teletón! ¡Vive el instructor! ¡Venga, poñón! Oye, les queremos decir que el ánimo viene desde el teatro teletón con la gente que está aquí en el estudio. Vamos a cantar la cuenta 24.000... ¡Vamos, vamos! ¡Aquí arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Dentro de aquí hay 5 parejas! ¡5! ¡5! ¡5 parejas! ¡4.500, rayas, 0, 3! ¡Ya volvemos! ¡Pasarán! 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 ¡Hay más solidaridad! ¡24.500, rayas, 0, 3! ¡Hey! ¡Y hay más pelotudos como nosotros dentro de muy poco! ¡Y ya volvemos! ¡Pasarán! 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 ¡Este amanecer de la Teletón! Teletón 2007 ¡En cada paso estás tú! ¡Ya comenzó! ¡Cinco días al rojo París! ¡Sólo por este sábado la gran juguetería París! ¡30% de descuento! ¡Sólo con tarjetas más! ¡Todas las licencias! ¡Todas las marcas en juguetería! París, como a ti te gusta Hoy puede apagarse el sol Pero no la luz de mi alma Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que... La vida sigue Gracias a ti, gracias a todos Teletón 2007 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú ¡Ya comenzó! ¡Cinco días al rojo París! ¡Sólo por este sábado la gran juguetería París! ¡30% de descuento! ¡Sólo con tarjetas más! ¡Todas las licencias! ¡Todas las marcas en juguetería! París, como a ti te gusta ¡Cuidado! ¡Cinco días al rojo París! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Podemos, todos pueden. ¡Súbete a esta campaña! ¡Tenemos 2007! ¡En cada paso estás tú! ¡Colegio de AC! ¡En cada paso estás tú! ¡Tenemos que ayudarnos! ¡A la escuela! ¡Estamos de repente! ¡No seas dormido! ¡Tenemos que ponernos con la Teletón! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tenemos que ayudar! ¡Tenemos que acompañó el banco para negociar! ¡Qué rico, señores y señores! Antes de irnos... Cuando te sientes bien, levantas los brazos con ganas de levantar al mundo. Y se te ocurre una idea. Y ahí levantas a tus hijos. Ellos levantan la idea en el colegio. Y éste levanta al director. Y éste es el director. Y ellas levantan su voz. Y cuando miles los oyen, se levanta un proyecto. Se levanta la esperanza. Se levantan los que no podían levantarse. Y cuando están de pie, se levanta el espíritu. Y esto nos levanta a todos. Porque levantando esta gran obra, te vas a sentir bien por dentro. En esta televisión, siéntete bien. Siéntete y liviar. Al igual que yo, prefiero el nuevo Livian Equilibrio, con antioxidantes naturales. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. Y cada paso estás tú. Estamos muy lejos de la meta. Quizás no lo vamos a lograr. ¡Mario! Buenas tardes. Mario, sé que estás nervioso. No sabes si va a resultar. El primer paso cuenta. Pero ten confiante. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Hemos estado en cada paso. Y este año, vamos a dar uno más. Té Supremo. Desde siempre, el té de la Teletón. Mientras más Té Supremo compres, aportarás más sillas de rueda a la Teletón. Teletón 2007. En cada paso, estás tú. Té Supremo. Son todos. Ojalá todo fuera tan fácil como en LAN.com. Porque tú eliges las mejores tarifas. Más rápido, más cómodo. Y no pagas cargo por servicio. Elige LAN.com. Cada vez que vueles en LAN, tú Carola y tú Tonka estarás ayudando a los niños de la Teletón. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso, estás tú. Viejito Pascuero, acuérdate de mí. Juego de 100 luces multicolor, mil nueve noventa. Vino Canadiense, un metro veinte, mil nueve noventa. Juego 35 luces, mini globo color rojo, mil nueve noventa. Y no olvides tu CMR, Home Center, Sodimac, la casa de la Navidad. Papá, ¿te duele la cabeza? Así que va, chao. Oye, ¿te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? Sí. Entonces compré Tapsin, que está en la Teletón. Colaborar es un alivio y ahora con el nuevo Tapsin puro para acetamol, mucho más. Porque alivia el dolor de cabeza sin irritar el estómago. Que no se lo cambien, porque Tapsin, como siempre, es el alivio oficial de la Teletón. Teletón 2007, en cada paso, estás tú. Ya comenzó. Cinco días del rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más, todas las licencias, todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Mami, mami. Mamá. 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 ¿Qué? Te quiero. Para el dolor de cabeza, Tapsin funciona. Prefiere Tapsin, la marca número uno en ventas. Ya comenzó. Cinco días del rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más, todas las licencias, todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Yo nunca pedí que me enseñaras a compartir. Tampoco pedí que me enseñaras que yo también pueda enseñar. Aprendí lo que me dices. Y que es súper bueno juntarse. Mamá, yo nunca pedí que me enseñaras a ayudar. Ayudar, lo aprendió de ti. Tú sabes que ayudando somos mejores personas. Tú eres mamá. Luquetti, 103 años junto a ti. Y desde el primer día en Teletón. Luquetti, pasta de mamá. Teletón 2007. En cada paso estás tú. Y desde el primer día en Teletón. Y desde el primer día en Teletón. Y desde el primer día en Teletón. ¿Qué ha dicho que los jóvenes no se maquillaban? El colegio de Villa María se puso con la Teletón Porque cada paso está su, su, su Muy bien, estamos en el Teatro Teletón Así es, estamos en el Teatro Teletón Alejandro Chávez tiene un contacto con la sucursal del Banco de Chile de San Bernardo Tengo entendido, ¿cómo está la situación? República Independiente de San Bernardo está Cristina Maldonado En la oficina que queda en O'Higgins 596 Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días ¡A la voz! ¡Y a la... ¡Tres! ¡Vamos Luli, arriba! ¡Lo mató, lo mató, lo mató! ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Nuevo cómputo! ¡Y la tarjeta! ¡Abila! ¡Por favor! ¡Tenemos cómputo, señoras y señores! ¡Vamos a ver! ¡Rafita, por favor! ¡Abre el banco! ¡Qué tiene la tarjeta! 3.725 millones, 787.384 pesos, es el nuevo cómputo. Muy bien, muchachos, 3.725 millones. No se entendió, no se entendió cuántos son los millones. 3.725 millones, 787.384 pesos. ¡Vamos Chile, que se fue! ¡Vamos Chile! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que seguir yendo al banco! ¡Nos vamos inmediatamente! ¡Vamos Comerciales! ¡Estamos ahora! ¡Al centro de los próximos minutos! ¡Regresamos con más! Cuando te sientes bien, levantas los brazos con ganas de levantar al mundo. Y se te ocurre una idea. Y ahí levantas a tus hijos. Ellos levantan la idea en el colegio. Y esta levanta al profesor. Y esta al dirigir. Y ellos levantan su voz. Y cuando miles los oyen, se levanta un proyecto. Se levanta la esperanza. Se levantan los que no podían levantarse. Y cuando están de pie, se levanta el espíritu. Y esto nos levanta a todos. Porque levantando esta gran obra, te vas a sentir bien por dentro. En esta televisión, siéntete bien. Siéntete liviano. Al igual que yo, preciera el nuevo Liviano Equilibrio, con antioxidantes naturales. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Todo niño tiene derecho a participar. Todo niño tiene derecho a superar obstáculos. Todo niño tiene derecho a explorar. Y todo niño tiene derecho a ayudar. Por eso todos, junto a Omo, ayudamos más que nunca a la Teletón. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso no está tú. Para vivir hay que sentir Rotary Krauss. Y para volver a sentir, Rotary Krauss está en la Teletón, la óptica de todos los chilenos. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Papá, ¿te duele la cabeza? A ver qué más. Chao. Oye, ¿te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? ¿Te duele la cabeza? Entonces compro Tapsin, que está en la Teletón. Colaborar es un alivio y ahora con el nuevo Tapsin puro para acetamol, mucho más. Porque alivia el dolor de cabeza sin irritar el estómago. Que no se lo cambien, porque Tapsin, como siempre, es el alivio oficial de la Teletón. Teletón 2007, en cada paso estás tú. Ya comenzó. Cinco días del rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más. Todas las licencias, todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cuidarnos entre todos, para estar más tiempo juntos. Tú eres lo importante. Cuidarte para verte tan bien como te sientes. Para todos, lo más importante es la familia. Por eso Soprole está comprometido con el bienestar de nuestra familia. Una familia de 17 millones de chilenos. Soprole, sano y rico cada día. Porque el compromiso de Soprole es con los 17 millones de chilenos, como siempre, está en Teletón. Prefiere nuestros productos. Teletón 2007, 30 de noviembre, 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Viejito Pascuero, pórtate bien en casa y también en el jardín. Con estas oportunidades. Pino, 1 metro 80, 6 mil 990. Tren musical inalámbrico, 9 mil 990. Juego, 100 luces, variedad de colores, 2 mil 990. Y no olvides tu CMR, Home Center, Sodimac. La casa de la realidad. Mami, mami. Mamá. 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 ¿Qué? Te quiero. Para el dolor de cabeza, Tapsin funciona. Prefiere Tapsin, la marca número uno en ventas. Ya comenzó. Cinco días tan rojo, París. Mamá. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más. Todas las licencias. Todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Mami, mami. Mamá. 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 ¿Qué? Te quiero. Para el dolor de cabeza, Tapsin funciona. Prefiere Tapsin, la marca número uno en ventas. Con 10 es más fácil. Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil. Porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado. Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multiopción. Colegio Franciscano María Reina, 272.656 pesos. En cada paso estás tú. ¡Beletón 2007! ¡Beletón azul! ¡Un millón 76.000 pesos! ¡En cada paso estás tú! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Ney, si, 4,000 y 500, para, para, para! Dime yo soy, dime yo soy, quiero tu mano. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Ya son pasadas las 8 de la mañana. Llevamos más de 10 horas desde el inicio de la campaña de esta Teletón 2007. Y es un momento de alto para revisar algunas de las noticias más importantes que se han producido en estas últimas horas. Saludos ahora a Claudio Norte y conductor de noticias de USB Televisión. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Carola. ¿Cómo estás? La verdad, bastante contento por lo que se ha vivido en estas primeras horas. 27 horas de amor que ya tienen sus primeras informaciones y estaremos revisando. Y también quiero presentar al conductor de noticias de Mega, José Luis Repeni. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, Claudio. Buenos días, Carola. Gusto saludarlos. Bueno, sí, bueno, estamos muy contentos de participar en lo que es esta Teletón 2007, la 29ª versión. También, por supuesto, saludar a quien usted ve en la parte de abajo de su pantalla, Andrea González, que también nos acompaña para que todo el mundo pueda ser parte de este informativo, Carla. Es un noticiero conjunto de los canales de la televisión chilena en esta versión número 29 de la Teletón, que iniciamos contándoles que con un espectacular show. Se dio el vamos a esta versión, como decía, número 29 de la campaña de la Teletón. Todo Chile se reunió para lograr la recaudación de más de 11.800 millones de pesos. Así se dio inicio a la versión 29ª de esta Teletón 2007. 27 horas de amor que logra reunir a diversos personajes del ámbito nacional e internacional y, por supuesto, a sus principales protagonistas. Estoy un poco nervioso porque comparado con el año anterior a esta hora ya lleva un poquito más. La Teletón es una ayuda para todos los discapacitados de Chile, sin la Teletón. Los discapacitados no seríamos nada en este país. Todo con el mismo fin, motivar a los chilenos para lograr una recaudación de 11.800 millones de pesos para los niños de la Teletón. Estas 27 horas sean de unión de todos los chilenos. Desde los más furiosos partidarios del gobierno hasta los más acérrimos opositores. Sin distinción de ningún tipo, aquí estamos todos y para todos. La comodadora historia que inicia esta Teletón fue la de Rubén de 18 años, un expaciente ya rehabilitado gracias a la institución. Bueno, aquí se demuestra más o menos lo que hace la Teletón. Autoridades de gobierno también hicieron un llamado a los chilenos a colaborar con esta noble causa. La meta es bastante alta, pero la disposición de los chilenos yo creo que también. El llamado es a colaborar, a poner un granito de arena. Parece una bruja, ¿qué? No le digan, Clotilde, a esta vieja peluda. Sin duda quienes se robaron la película de esta inauguración fueron los protagonistas de Casado con Hijo y el show del Chavo del Ocho. No creo que voy a hacer parte del humor ahora. Sin humo, por supuesto. Estas dos pavaditas que dije de, no, don Ramón, venga, que no, pero estuve platicando muchísimo. Y creo que pensé en los últimos cinco días solamente en eso. Pero esta Teletón fue diferente y pasó un gran susto. Horas antes de su comienzo, un amago de incendio en el entretecho del teatro hizo evacuar a los asistentes del lugar. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad, solo una persona con principio de asfixia. Pese a esto, las 27 horas de amor comenzaron puntualmente y con el mismo optimismo de llegar a la meta. Primeras horas entonces de una jornada sobremente inolvidable. Vamos a comenzar a revisar los titulares de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con la tercera, la cual vemos en su titular principal. Consejo de Equidad propone a Bachelet crear ingreso mínimo familiar. En su bajada, el nuevo instrumento que combinaría el concepto de salario mínimo vigente con un mecanismo de aportes fiscales o un subsidio complementario para ingresos bajos establece un monto familiar que se ubicaría entre los 200 y 250 mil pesos. En la fotografía principal, como no, don Francisco y con agradecimiento a bomberos tras amago de incendio y pifias a ministro del Transantiago, parte Teletón 2007, José Luis. Así es, bueno, vamos a revisar también qué es lo que trae el Mercurio esta mañana, sábado 1 de diciembre de este año 2007. La principal fotografía del diario Mercurio trae también a don Mario Kloisberger en la inauguración de lo que fue anoche en el Teatro Teletón y también con respecto a la noticia del amago incendio. Pero el titular principal se refiere básicamente a lo que ha sucedido en la democracia cristiana y un nuevo capítulo de esta pugna entre corrientes, Salvear a Saldívar. Dice, ¿por qué no te callas y por qué no te vas? En una frase que ya se ha hecho más que célebre, propia del rey Juan Carlos de España. Y también trae lo que tiene que ver con la noticia internacional del día de ayer, el video que fue incautado a algunos guerrilleros de las FARC con respecto a Ingrid Betancourt, la escandidata presidencial de Colombia, que se encuentra con vida. Exactamente, una prueba de vida. Tenemos también la portada de las últimas noticias esta mañana enteramente consagrada al show de la Teletón. Carlos Pinto y Raquel arrasan en la Teletón, en el titular principal de las últimas noticias. Se sacaron los zapatos en asombroso show del Chavo del Ocho. Veíamos algunas imágenes realmente muy bien interpretadas los personajes ahí por todos quienes estuvieron participando. Allí está José Miguel Viñola, es el chico, que parece que lo hizo muy bien también. Y Raquel Arcandoña, Doña Florinda, que entonces ocupa la portada de esta mañana de las últimas noticias, junto a Carlos Pinto, que parece que también se sacó los zapatos y fue una muy buena interpretación. En todas las noticias pequeñas que están abajo de las últimas, también dedicadas a la campaña Teletón 2007, Nieto Don Francisco se confiesa flight, Luli lo mostró todo en la Lulitón, dice. Y Julio Martínez, veré la campaña hasta que me dé sueño. Las palabras iniciales de Don Francisco hubo una alusión a la presentación inicial en 1978 que hizo Don Julio Martínez, que ha estado, como ustedes saben, delicado de salud, en la Teletón primera. Exactamente. Muy bien, seguimos revisando noticias entonces en este noticiero de la televisión chilena en conjunto. No hubo grabación para las alumnas de cuarto medio de un colegio de Cerrillos. Habían denunciado que la directora suspendió la licenciatura porque existían cuatro escolares embarazadas. Esta es una síntesis de informaciones nacionales. Apóstoles de Dios, honor y orde, nuestro padre y tanto fundador. Por última vez cantaron el himno del colegio Mater Dei. Fueron los mismos padres quienes improvisaron la entrega de diplomas frente al establecimiento educacional. Las afectadas aseguran que el embarazo de cuatro de ellas fue la causa por la que la directora del colegio suspendió la licenciatura. Este viernes, la ministra de Educación, que se mostró indignada por la medida, confirmó sanciones económicas para el colegio y además confirmó que la graduación será la próxima semana. Fuera de cámara, la directora del establecimiento aseguró que están recopilando información para entregar su versión, pero rechazó las acusaciones de discriminación. Una veintena de mujeres del movimiento Anda Chile protagonizaron una nueva protesta frente a la moneda para pedir una solución a las deudas habitacionales que arrastran. Con un buen chapuzón en las piletas de la Plaza de la Ciudadanía, reclamaron al gobierno por lo que consideran escasa atención. Junto con el piquero volvieron a prometer que seguirán con estas acciones hasta que el gobierno tome cartas en el asunto. En la arena política, la decisión de la directiva de la democracia cristiana de pedir la expulsión de Adolfo Saldívar fue respaldada por reconocidas personalidades de ese partido, quienes alertaron que de no ser marginado de la falange, la crisis en la ADC será aún mayor. Mientras en la UBI calificaron de doble estándar a la directiva ADC, el presidente del Partido Socialista apuntó los dardos contra el díscolo senador y al apoyo recibido por la oposición. Para el próximo lunes se espera la decisión del Tribunal Supremo respecto a la admisibilidad de la solicitud de expulsión. De ser aceptada, comenzará un proceso que muchos aspiran a que sea breve. En una emotiva ceremonia asumió como nuevo fiscal nacional Zabas Chaguán. El pasado 3 de octubre el Senado ratificó la designación de Chaguán tras ser propuesto por la presidenta Michelle Bachelet. Finalizada la transmisión del mando, Guillermo Piedra Buena, que por 8 años ejerció el mando del Ministerio Público, agradeció personalmente a la mandataria su colaboración. Bien, y en el ámbito policial, durante 30 minutos una familia de la comuna de Niño ha vivido momentos de terror luego de que delincuentes ingresaran a su domicilio amenazándolo por dar más de fuego. La habitual tranquilidad con la que esta familia estaba acostumbrada a vivir fue interrumpida de golpe. Cuatro sujetos encapuchados y armados con pistolas ingresaron al domicilio con la única idea de robar. El dueño de casa, un alto funcionario del Ministerio de Obras Públicas, fue reducido en la cocina, mientras que su esposa y sus tres hijas amarradas en el segundo piso con cables de teléfono. Los delincuentes golpearon al dueño de casa con la cacha de una pistola para luego escapar con el auto de la familia y 10 millones de pesos en especies. En la desembocadura del río Maipo, cazadores encontraron el cuerpo de Jaime Zúñiga, desaparecido hace 13 días. Las usamentas del joven, visto por última vez el pasado 17 de noviembre, estaban dispersas en un radio de 100 metros bajo el puente de Logallardo, en el sector de Yoyeo. Sus familiares impactados con la noticia aseguraron que su muerte no fue accidental. Según testigos, el joven de 19 años se reunió con otras personas a beber cerveza y luego participó en una riña. En Niebla, ubicada a 14 kilómetros de Valdivia, un grupo de pescadores cortaron el tránsito de la ruta 5 Sur en rechazo al ducto que pretende construir celulosa Arauco en las costas de Meguín. El tráfico estuvo suspendido por más de dos horas, lo que originó un atochamiento de hasta 4 kilómetros. Bueno, y una de nuestras unidades móviles se encuentra el periodista Juan Miranda, que no tiene novedades esta mañana. Juan, buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Para contarles una lamentable noticia, porque ayer uno de los voluntarios de la Teletón se encontraba a eso de las 10 de la noche en Avenida Las Rejas, pintando consignas en los vehículos que invitaban a ayudar por esta noble causa. Sin embargo, uno de los automovilistas no se percató de su presencia y enrolló a este joven de 21 años, quien de inmediato fue trasladado hasta la posta central hasta ese momento con heridas de carácter grave. Por lo tanto, el chofer de este automóvil fue inmediatamente dejado en libertad. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos de los funcionarios de la posta central, el joven de 21 años, Juan Soto Conchas, falleció horas más tarde en la posta central. Nosotros conversamos con la directora nacional de voluntariado. Y después, los voy a invitar a que escuchemos de inmediato sus declaraciones. Estamos de gran consternación, todo eso ha sido para todo el voluntariado del país. Estamos acompañando a las familias desde muy temprano, desde que ocurrió el accidente. En un voluntario nuestro, como 5.000 voluntarios del país quedan todo su corazón y pinzan autos a motivar a la gente para que nos ayude en esta gran Teletón. Como cada uno de nuestros voluntarios, se dan por entero por los niños de la Teletón. Y en este espíritu estamos motivando a todas las personas del país a que sigan apoyando a la Teletón, a que vayan a los bancos, porque el sueño de Juan, el voluntario que hoy día no está con nosotros, es eso, que miles de niños estén mejor y puedan vivir una mejor vía gracias a la Teletón. Era el sueño de Juan y también, por supuesto, era el sueño de cerca de los 5.000 voluntarios y todos quienes se acercan al banco para colaborar. Hoy, a eso de las 8.30 de la mañana, se va a realizar el velatorio de este joven en la comuna de Maipú, en su domicilio particular, José Luis. Ok, Juan, muchas gracias por la información. Y tenemos malas noticias en el deporte, porque en el Mundial de Hockey y Patín, la selección chilena Sub-20 cayó estrepitosamente ante su similar de España y le dijo adiós a la máxima corona. Con el Estadio Olímpico de San Miguel completamente lleno, la selección chilena de hockey no pudo vencer a España en semifinales del Mundial de la Especialidad. Los nacionales mostraron muy poco y terminaron siendo eliminados. Los ibéricos pusieron fin a la ilusión tras vencerlos por 7 goles a 1. Nuestros representantes ahora deberán luchar por obtener el tercer lugar. Para aquello, hoy deberán vencer a la poderosa escuadra argentina a partir de las 20.30 horas. En la Copa Sudamericana, el modesto cuadro argentino de Arsenal de Sarandí dio el primer golpe en su camino para el campeonato. De visita, derrotó por 3 goles a 2 a la América de México, por lo que quedó con la primera opción para adjudicarse la corona. El estadio azteca enmudeció cuando a los 66 minutos y con el marcador igualado, Alejandro Gómez hacía estallar las gargantas del pueblo argentino. El duelo de vuelta de la otra mitad de la gloria será disputado el próximo 5 de diciembre en el estadio El Cilindro de Buenos Aires. El equipo estadounidense de Copa Davis quedó a un paso a adjudicarse el torneo gracias al triunfo obtenido por James Blake, quien derrotó en 4 sets al representante de Rusia, Mikael Yuzny. Los norteamericanos podrían definir la serie este sábado y adjudicársela en Saladera de Plata cuando a las 17.30 horas los hermanos Bob y Mike Bryan jueguen el duelo de dobles frente a la pareja compuesta por Igor Andreev y Nicolai Davidenco. Bien, y en el ámbito internacional faltan 24 horas para que 16 millones de venezolanos definan el futuro de la controvertida reforma del presidente de ese país, Hugo Chávez. El siguiente es el informe de Marcelo Araya para nuestro noticiero. Hoy fue una jornada feliz para el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Nueve años de gobierno recién reelegido en diciembre pasado, el controvertido mandatario quiere su regalo de Navidad, un sí al referento. Modifica 68 aspectos de la constitución que el mismo ya había reformado, entre ellos el que lo hace reelegible, sin límites, y el que transforma a la República Bolivariana de Venezuela y sus 28 millones de habitantes en un Estado socialista. ¿Volver o avanzar? Nosotros los vecinos nos cansamos de esa vaina y ahora quisimos crear un sistema nuevo con un presidente con una mentalidad humanista y progresista y por eso nosotros batre a socialismo y muerto No todos los chavistas están de acuerdo con el referendo. Ayer la oposición ocupó la avenida Simón Bolívar para cerrar su campaña y dejó preocupados a los seguidores del comandante como le llaman. Como sea, Caracas parece ser una ciudad en eterno carnaval entre los buhoneros como llaman aquí a los millares de ambulantes que dominan el centro y los chavistas que celebran sin descanso. Impresionados estamos porque no se ha dado hasta ahora las señales agoreras. No advertimos, decimos, aún el terror anunciado. ¿Será solo campaña? ¿Qué ocurre si gana el no el próximo domingo? Lo reconocemos. No hay ningún problema. Lo reconocemos. ¿Legitimarían la oposición? Hay que preguntarle a la oposición qué ocurre si gana el sí. El presidente Chávez está muy contento, ha derrochado simpatía, le han tonado canciones tanto a su nieto como también al pueblo cantando el himno nacional porque está confiado en que va a ganar el referendo. Pero eso habrá que verlo el domingo. Para las noticias de la mañana de la Teletón, Marcelo Araya y Nelson González. Está Marcelo Araya. Bueno, todo Chile se mueve y por supuesto Karim Bute nos va a dar un detalle de lo que está ocurriendo a esta hora en el Parque Alberto Hurtado. Lo invito a saludarlo. Karim, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. El mundo ecuestre, el mundo huaso también se ha dado cita en el Parque Padre Hurtado, ex parque intercomunal de la Reina para colaborar con diferentes actividades con la Teletón. Ustedes pueden ver, a esta hora se está realizando la primera serie clasificatoria de este rodeo que se ha organizado donde participan diferentes asociaciones. Es primera vez desde que existe la Teletón que se han reunido las municipalidades del sector oriente y también el Club de Criadores de Caballos, la Federación de Rodeo de Santiago Oriente y el Litoral Central entonces para organizar estas actividades que comenzaron anoche y con una muy buena noticia se realizó una subasta de diferentes artículos secuestres donde se lograron recaudar más de 32 millones de pesos. En todas estas actividades se espera que se recauden alrededor de 50 millones de pesos. Estamos con el alcalde Francisco de la Maza para preguntarle al alcalde un monto que no se esperaba en recaudar y se espera incluso llegar a los 50 millones de pesos en estas actividades que se van a prolongar hasta mañana. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Karim. Bueno, en realidad fue sorprendente la motivación anoche en este remate a beneficio de la Teletón que se hizo donde se remataron diversos elementos de artesanía también elementos históricos montas de potro, etc. y obviamente la recaudación fue mucho más allá de lo esperado. Invitemos a la gente también a las actividades contémosles lo que va a haber en el Parque Padre Hurtado de aquí hasta mañana. Mira, lo importante es que vengan hoy día y mañana al parque porque todas las entradas de las familias, personas que ingresen hoy día al parque ya sea a las parrillas, a ver los espectáculos que se han organizado, a comprar artesanía, van a ir esa entrada en beneficio de la Teletón. esperamos tener una gran recaudación y un gran marco público en este maravilloso parque y además con un espectáculo de calidad organizado por la Asociación Oriente y la Asociación Liberal Central de Rodeo. Bueno, esta invitación y los agradecimientos por supuesto al alcalde lo quiero invitar a usted y a todos el público a revisar algunas de las actividades que se han realizado durante esta noche. También hubo diferentes actividades del mundo evangélico, también los estudiantes, todos ellos colaborando con esta Teletón, actividades durante este fin de semana cuyo recaudación va a ir toda en destino de los niños discapacitados de la Teletón. Muchas gracias Karim, ahí estuvimos viendo cómo el mundo guaso también se pone con la Teletón. Sí, pues nadie falta entonces en esta campaña, este ha sido un noticiero especialmente preparado por los canales de televisión, un noticiero conjunto en esta Teletón. Ya decíamos, son las ocho y media de la mañana, han pasado más de diez horas de campaña, el cómputo oficial, según escuchábamos poco antes del noticiero, son 3.725.787.384 pesos, muy lejos de los más de 11.800 millones que se necesitan, Claudio Lurti. Así es, Carola, una situación que se ha visto al alza en regiones, pero que en la región metropolitana al menos se ve más lento que en años anteriores, José Luis. Así es, así es que nada más agradecerle la gentileza que ha tenido de acompañarnos y también agradecerle a Andrea González que la ha acompañado también en la parte baja de su pantalla. Que tengan muy buenos días y sigan colaborando por cierto con la Teletón, que estén muy bien. Buenos días. Buenos días. Cuando te sientes bien, levantas los brazos con ganas de levantar al mundo y se te ocurre una idea y ahí levantan a tus hijos. Ellos levantan la idea en el colegio y éste levanta a tu profesor y éste al dirigente y ellos levantan su voz y cuando miles los oyen se levanta un ruido, se levanta la esperanza, se levantan los que no podían levantarse y cuando están de pie se levanta el espíritu y esto nos levanta a todos porque levantando esta gran obra te vas a sentir bien por dentro. En esta ocasión siéntete bien, siéntete liviano. Al igual que yo prefiero el nuevo liviano-equilibrio con antioxidantes naturales. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre y cada paso estás tú. Estamos muy lejos de la meta. Quizás no lo vamos a lograr. ¡Mario! Buenas tardes. Mario, sigue tan nervioso. Uno sabe si va a resultar. El primer paso cuesta. Pero ten confiante. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Hemos estado en cada paso y este año vamos a dar uno más. Té Supremo. Desde siempre el té de la Teletón. Mientras más Té Supremo compres, aportarás más tías de rueda a la Teletón. Teletón 2007. En cada paso estás tú. En Ripley eliges la mejor tecnología y también eliges ayudar. Esta es otra oportunidad exclusiva de tu tarjeta Ripley. Solo por este fin de semana, por la compra de este espectacular LCD Sony Bravia, lleva gratis un PlayStation portátil. Detrás de cada compra que haces en Ripley está la Teletón. Compruébalo. Tarjeta Ripley la tarjeta con más cupo. En Ripley hay una gran sorpresa para la noche de la Teletón. Ayúdanos a traer lo mejor de los cinco continentes para los niños de la Teletón. En Ripley nos facilita ayudar Teletón 2007. Yo estoy Yo también estoy Yo estoy Yo también estoy Y yo Yo también estoy Yo estoy Teletón 2007 30 de noviembre 1 de diciembre En cada paso estás tú ¿Estás pasado o soltero? Está bien Está bien Pero no bien Teletón 2007 En cada paso estás tú Todo niño tiene derecho a participar Todo niño tiene derecho a superar obstáculos Todo niño tiene derecho a explorar Y todo niño tiene derecho a ayudar Por eso todos junto a Omo ayudamos más que nunca a la Teletón Teletón 2007 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú Santiago Conis 3.834.000 pesos En cada paso estás tú ¡Ey! ¡Puera, puera, 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 puera! Yo, 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 yo Grupo de teatro en las terrazos 7 con esta fuerte en el cole puro 7 de 84 Lucas en nuestra fuerte Este grupo es bastante que es un masjur y te lo digo y se la atarga en cada paso estás tú Cada paso estás tú Vamos Vamos chilenos esta noche lo vamos a lograr lo vamos a lograr con la ayuda de todos ustedes Vamos, vamos Vamos chilenos y esta noche todos lo vamos a lograr lo vamos a lograr ¡Vamos! 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 Estamos con el Team Parral esperando Nos quedamos con eso entonces Parral tiene que tirar para arriba está muy bajo Arriba tenemos que ir así es que Parral se levante muchachos nos despedimos nos tenemos que despedir señoras y señores vamos a las oficinas del Banco de Chile hay que seguir ahora con la cuenta 24.500 rayas 0-3 ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Arriba! ¿Cómo dice? 24.500 rayas 0-3 ¡Vámonos! Ya viene desayunando con la Teletón luego el escenario 2 y se vienen los niños y ¡Levántate papito! Teletón 2007 en cada paso estás tú Cuando te sientes bien levanta los brazos con ganas de levantar y se te ocurre una idea y ahí levantas a tus hijos ellos levantan la idea en el colegio y éste levanta al profesor y éste es el dirigente y ellos levantan su voz y cuando miren los sueños se levanta un proyecto se levanta la esperanza se levantan los que no podían levantarse y cuando están de pie se levanta el espíritu y esto nos levanta a todos porque levantando esta gran obra te vas a sentir bien por dentro en esta televisión siéntete bien siéntete y lidiar al igual que yo prefiero el nuevo lidiar en equilibrio con antioxidantes naturales Teletón 2007 30 de noviembre y primero de diciembre en cada paso estás tú McDonald's multiplicó a los famosos para multiplicar la ayuda no esperes ven ahora Teletón 2007 30 de noviembre primero diciembre quiero una poli eres súper seco es que te digo que multiplicamos a los famosos para multiplicar la ayuda no esperes ven ahora McDonald's multiplicó a los famosos para multiplicar la ayuda no esperes ven ahora Teletón 2007 30 de noviembre y primero de diciembre en cada paso estás tú ya comenzó 5 días del rojo solo por este sábado la gran juguetería París 30% de descuento solo con tarjetas más todas las licencias todas las marcas en juguetería París como a ti te gusta yo estoy yo también estoy yo estoy yo también estoy y yo yo también estoy yo estoy Teletón 2007 30 de noviembre primero de diciembre en cada paso estás tú ¿tasado o soltero? todavía no todavía no pero no bien Teletón 2007 en cada paso estás tú para muchos de los niños de la Teletón la vida está llena de obstáculos nuestra tarea es darle las mismas oportunidades a todos por eso ayúdanos a que la Teletón no pare porque siempre rinde más confort está en la Teletón 2007 30 de noviembre primero de diciembre en cada paso estás tú en cada paso Valle de Utah se están bernando 71.917 en cada paso más confort está en la Teletón 2007 30 de noviembre primero de diciembre en cada paso estás tú en la Teletón 2007 en la Escuela Valle de Utah de San Bernardo 71.917 en cada paso estás tú yo solo quiero salir en la Teletón para volar a Teletón que entregarles un buen aborte que les entregamos el corazón wow y el transporte 6.950 pesos para lanzar a 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 lanzar 24,500 raya 0,3 ¡Uh! por lo menos lo intentaremos y caeremos en eso ¡vamos! con todo con todo con todo con todo con todo el corazón Se abraza a todo Chile por una gran misión, se abraza a todo Chile con la Teletón, se abraza a todo Chile con la Teletón. Se abraza a todo Chile por una gran misión, se abraza a todo Chile con la Teletón. Se abraza a todo Chile con la Teletón. Se abraza a todo Chile con la Teletón. Se abraza a todo Chile con la Teletón, se abraza a todo Chile con la Teletón. Veo aquí el sol, amor, amor de mi ventana, veo la tierra, amor, en tu mano sincera, veo aquí el mío con su mirada sin frontera. La vida sigue, gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Para muchos de los niños de la Teletón la vida está llena de obstáculos. Nuestra tarea es darle las mismas oportunidades a todos. Por eso, ayúdanos a que la Teletón no pare. Porque siempre rinde más. Confort está en la Teletón 2007. 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Centro de Estudio y Desarrollo Integral de Niños. 300,000 28 pesos. ¡Ey! ¡Erena de Loa! ¡Bravo! Con la Teletón de siempre. Con el colegio de Chile en la frente. ¡Tararán, tararán, tará, tará! ¡Tararán, tará, tará! ¡Tararán, tará, tará, tará! ¡Veinticuatro mil quinientos rayos cero a tres! 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 Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil Porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multi-Opción Ayudar lo aprendió Tú sabes que ayudando somos mejores personas Tú eres mamá Luquete, 103 años junto a ti Y desde el primer día en Teletón Luquete, pasta de mamá Teletón 2007 En cada paso estás tú Papá, me duele la cabeza Ay, mamá, chao Oye, me duele la cabeza ¿Te duele la cabeza? Sí Entonces compro Tapsin que está en la Teletón Colaborar es un alivio y ahora con el nuevo Tapsin puro para acetamol Mucho más Porque alivia el dolor de cabeza sin irritar el estómago Que no se lo cambien Porque Tapsin, como siempre, es el alivio oficial de la Teletón Teletón 2007 En cada paso estás tú Venemos a participar Y también a cobrar Con el castremadura y tacura En cada paso estás tú Así que vamos, señor, ponte con la Teletón Porque cada lloriano se pone con la Teletón Este 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú Colegio Benjamín, claro Velasco 33.325 perros En cada paso estás tú Língula, domínico, en la Teletón En cada paso estás tú ¡Uh! 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 Para el banco para depositar ¡Ens honestly nos vean volcarlo! ¡S WoW! Tenemos que ponerlo Con la Teletón ¡Exывante! ¡Guau! ¡Pero qué buen foro! ¡Ojalá que esto llegue a la casa! ¡A me entendí a ustedes! ¡Elalniente vaya a depositar, ¿cierto? Sí, de todas maneras, esa es la idea ¡Es tiempo de depositar, de ir al banco! Voy a ir... Mucho, mucho Lo teléfono Y tenemos 5.253 juguetes, nos vamos a levantar a la gente, levántate papito. Y tenemos que ayudar, con la compañera de ropa de bocita, dejándose los besos, nos vea dormilón, tenemos que por eso, con la teletón, ¡Arriba! Ya, ¿cómo nos olvidamos? ¡Tenemos nuevos cómputos! ¿Cómo estarán dando? 4.160 y un millones, 193.864 pesos. 4.171 millones, 193.874 pesos. 4.161 millones, 193.864 pesos. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Arriba los niños! ¡Vamos, chilenos! ¡Ya volvemos! ¡Esta tarde lo vamos a lograr! ¡Veinticuatro mil quinientos, raya cero tres! ¡Vamos, vamos, chilenos! ¡Esta tarde lo vamos a lograr! ¡Veinticuatro mil quinientos, raya cero tres! ¡Vamos, ¡Vamos, fuerte! ¡Veinticuatro mil quinientos, raya cero tres! ¡Veinticuatro mil quinientos, raya cero tres! Aristía presenta su nueva y única línea de pollos y pavos Bajos en grasa, sodio y calorías Aristía lo hace rico y sano Sabor liviano, sabor familiar Viejito Bascuero, pórtate bien en casa y también en el jardín Con estas oportunidades Tino, un metro ochenta, seis mil nueve noventa Tren musical y alámbrico, nueve mil nueve noventa Juego, cien luces, variedad de colores, dos mil nueve noventa Y no olvides tu CMR, Home Center, Sodimac, la casa de la bella Mami, mami Mamá 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 ¿Qué? Te quiero Para el dolor de cabeza, Tapsin funciona Prefiere Tapsin, la marca número uno en ventas Venja, mi amor, mira como quedaste Ay, hijo Hoy, el venja comió solito Gracias a ti, gracias a todos Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre En cada paso estás tú Ya comenzó, 5 días al rojo París Solo por este sábado, la gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias Todas las marcas en juguetería París, como a ti te gusta 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 ¡Colección! ¡Nacíamos, Rápul Aguán! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Nencio social, provincia y unes! ¡En cada paso es azul! ¡El de dos dos mis reyes! ¡Viva! ¡Y esta vez la esperanza! ¡Arriba, arriba, arriba los corazones! ¡El teléfono, señores! Canta que el chile sale fiesta, fiesta de la esperanza Arriba, arriba, arriba los corazones, el teletón señores Arriba, 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 arriba Para tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil, porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado. Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multi-Opción. Este año, todos los productos Calab están en Teletón. Haz como ellos, compra los productos Calab y estarás ayudando a los niños de la Teletón. Teletón 2007, en cada paso estás tú. Ya comenzó, 5 días hasta el Rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más, todas las licencias, todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Gracias a todas las mamás que eligieron con el corazón. Pampers, donó miles de días de rehabilitación para los niños de la Teletón. Veo aquel sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquel niño, con su mirada sin frontera. La vida sigue, gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Ya comenzó, 5 días hasta el Rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más, todas las licencias, todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. París, como a ti te gusta. París, como a ti te gusta. París, 4,500, Rayo, ese Rojo. Y yo, Vuelo, school, en cada paso estás tú. Saludos, amigo mío, en la familia. Yo lo llamo aquí a Matías. Ya estamos, ya, 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 ya. ¡Ya estamos de vuelta! ¡Vamos, con la cuenta! nos pillaron de sorpresa dos manitos vamos a gastar la vuelta arriba que se escuche 24.500 rayas 0.3 que vaya gente vayan al banco banco de Chile sabe que el niño símbolo es de María Pinto vamos a ver cuando logramos reunir este es el cóctulo a esta hora nos vamos a prensa fédense con nosotros que aquí vamos y dice 4.674.636.583 falta acto muchachos vamos adelante que se puede 4.674.636.000 y nos vamos a comerciales y nos vamos a comerciales luego vamos a prensa y después vamos a volver luego vamos a comerciales y después vamos a prensa y después vamos a volver Con 10 es más fácil. Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado. Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multiopción. Este año todos los productos Calaf están en Teletón. Haz como ellos. Compra los productos Calaf y estarás ayudando a los niños de la Teletón. Teletón 2007. En cada paso estás tú. Viejito Pascuero, acuérdate de mí. Juego de 100 luces multicolor, 1.990. Vino canadiense 1 metro 20, 1.990. Juego 35 luces mini globo color rojo, 1.990. Y no olvides tu CMR, Home Center Sodimac, la casa de la Navidad. Mami, mami. Mamá. 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 ¿Qué? Te quiero. Para el dolor de cabeza, Tapsin funciona. Prefiere Tapsin, la marca número uno en ventas. Ya comenzó. Cinco días al rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más. Todas las licencias. Todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Para vivir hay que sentir Rotary Krauss. Y para volver a sentir, Rotary Krauss está en la Teletón, la óptica de todos los chilenos. Teletón 2007, 30 de noviembre, primero de diciembre. En cada paso estás tú. Dime yo estoy, dime yo estoy, puedo sentir en cada paso estás tú. Dime yo estoy, dime yo estoy, quiero tu mano, quiero tu amor. Gracias a ti, gracias a todos, puedo sentir en cada paso estás tú. Teletón 2007, en cada paso estás tú. Ya comenzó. Cinco días al rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más. Todas las licencias. Todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Ok, muy bien, mientras siga subiendo está todo bien. José, hay cómputo. Hay cómputo. Vamos, vamos, vamos. Felipe, lleva el nuevo cómputo. A ver, yo paso la tarjeta y tú lo lees, Julián. Tú eres el hombre, tú eres el hombre. Ya. Nuevo cómputo. Redoble de tambores, maestro. Aquí puede cambiar la historia. Puede cambiar la historia. Dale. Ahí está. 5.435. 5.460.103 pesos. 5.435 millones. 460.103 pesos, muchachos. Vamos subiendo, vamos. Vamos que se puede. Vamos subiendo, hacemos una pausa comercial. El corazón está en la Teletón. Vamos al banco. Vamos, gente. Vamos a todos. Con 10 es más fácil. Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil. Porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado. Solo el sábado y domingo con tu tarjeta Johnson's Multi-Opción. Cuando te sientes bien, levantas los brazos con ganas de levantar al mundo. Y se te ocurre una idea. Y ahí levantas a tus hijos. Ellos levantan la idea en el colegio. Y este levanta al profesor. Y este al director. Y ellos levantan su voz. Y cuando miles los oyen, se levanta un proyecto. Se levanta la esperanza. Se levantan los que no podían levantarse. Y cuando están de pie, se levanta el espíritu. Y esto nos levanta a todos. Porque levantando esta gran obra, te vas a sentir bien por dentro. En esta Teletón, siéntete bien. Siéntete y lidiar. Al igual que yo, prefiero el nuevo Livian Equilibrio con antioxidantes naturales. Teletón 2007, 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Estamos muy lejos de la meta. Quizás no lo vamos a lograr. ¡Mario! Buenas tardes. Mario, sé que estás nervioso. No sabes si va a resultar. El primer paso cuesta. Pero ten confiante. Todo va a salir bien. Muchas gracias. Hemos estado en cada paso. Y este año vamos a dar uno más. Té Supremo. Desde siempre, el té de la Teletón. Mientras más Té Supremo compres, aportarás más sillas de rueda a la Teletón. Teletón 2007, en cada paso estás tú. Un, dos, tres. ¡Cole de la Teletón! ¡Cole de la Teletón! ¡Hay que ayudar a la Teletón! ¡Hay que ayudar a la Teletón! ¡En cada paso estás tú! Teletón 2007, en cada paso estamos junto a ti. ¡85.990 pesos! Colegio San Marcelo, 72.835 pesos. ¡Bravo! Se le cayó el pelo al Pato Frey. Jordi Castel quiere saludar al público. ¡Jordi Castel, saludos al público! Ya estamos al aire, estamos al aire. Vamos rápidamente. Para motivar. ¡Vamos Chile! Vamos con la cuenta para que podamos seguir yendo al Banco de Chile. Ya. Aportando y de esta manera poder llegar en la noche. Esperamos llegar al Nacional, Rafa, con una cifra considerable. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos todos, música maestra. Oye, oye. Los telefonistas, los telefonistas, llamo. ¡Vamos, arriba! ¡Como dice! 24.500 rayas 010. ¡Vamos, vamos, vamos, arriba! Hoy puede apagarse el sol, pero no la luz. La vida sigue. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007. 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. En Ripley eliges la mejor tecnología y también eliges ayudar. Esta es otra oportunidad exclusiva de tu tarjeta Ripley. Solo por este fin de semana, por la compra de este espectacular LCD Sony Bravia, lleva gratis un PlayStation portátil. Detrás de cada compra que haces en Ripley está la Teletón. ¡Compruébalo! Tarjeta Ripley, la tarjeta con más cupo. En Ripley hay una gran sorpresa para la noche de la Teletón. Ayúdanos a traer lo mejor de los cinco continentes para los niños de la Teletón. En Ripley nos fascina ayudar Teletón 2007. Parapam, 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 parapam. ¡24,500, Day, 0, 3! Somos el Jardín infantil y Salacuna Gusanito. Nuestro aporte es de $700,045 pesos. ¡El grado paso estás tú! ¡Bravo! ¡L, I, B, I, C, I! ¡L, C, O, C, O! ¡L, C, I, L, C, O! ¡L, C, O! ¡L, C, 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 U, N, O! ¡El grado paso estás tú! ¡En el teatro Teletón los telefonistas no descansan! ¡Por supuesto, están todos motivados! ¡Arriba Chile, arriba Chile, arriba Chile, arriba Chile! ¡Eso! Alguien está cansado, nadie se puede cansar, queda mucho todavía. Y se está yendo todo el mundo también al Caupolicán, solamente mujeres. Vamos a San Fernando. ¿Cómo encuentran que lo han hecho? Lo han hecho espectacular, queremos que se peguen a nosotros, abracen los ciclistas. Queremos tocarlos. Sí, acérquense. ¡A eso, con toncitos, cucharitas y todo lo demás! ¡Nos vamos a separar dos segundos, 15, cantando la cuenta, maestro, y dice... ¡Eso! ¡A eso! ¡A eso, con toncitos! ¡A eso, con toncitos, cucharitas y todo lo demás! ¡A eso, con toncitos, cucharitas y todo lo demás! Para muchos de los niños de la Teletón, la vida está llena de obstáculos. Nuestra tarea es darle las mismas oportunidades a todos. Por eso, ayúdanos a que la Teletón no pare. Porque siempre rinde más. Con Ford está en la Teletón 2007. 30 de noviembre, 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Este año, todos los productos Calaf están en Teletón. Haz como ellos. Compra los productos Calaf y estarás ayudando a los niños de la Teletón. Teletón 2007. En cada paso estás tú. Veo aquí el sol, amor, amor de mi ventana. Veo la tierra, amor, en tu mano sincera. Veo aquí el niño, con su mirada sin frontera. La vida sigue. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007. 30 de noviembre y 1 de diciembre. En cada paso estás tú. Es una gotita, una sola gota, pero que con otras y muchas otras, todo es posible. Y es que con Belmont lo podemos lograr. Son más corazones para ayudar. Con aceite Belmont, todos juntos lo vamos a lograr. Ayudarle hace bien a tu corazón. Prefieres Belmont, el aceite de la Teletón. Con una gotita, todo es posible. 24.500, un rayo, cero, cero, cero. Feliz y magrado, social. Nuestra señora Lourdes. En cada paso estás tú. 441.132 pesos. ¡Woo! ¡Sea! ¡Fa! ¡Elea! ¡Fla! ¡Sa, sa, sa! ¡La, la, la! ¡Si, pero, Manuel, te estarás en la Teletón! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Lo vamos a lograr! 24.500, rayo, cero, tres. Porque ya estamos en el Teatro Teletón con mi compadre Rafael Luis para irnos allá. En el sur, donde está Licio con la pata pelada. República Independiente de Magallanes. ¿Y dónde está Jennifer? Y tantas historias como esta merecen el apoyo de todos nosotros, de todo Chile. Vayan, por favor, al banco. ¡Vamos, chilenos! ¡Ya volvemos para ver los finalistas! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Son todos! Venja, mi amor Mira cómo quedaste Ay, hijo, qué es Hoy, el Venja comió solito Gracias a ti, gracias a todos Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú Ya comenzó, 5 días al rojo París Solo por este sábado, la gran juguetería París 30% de descuento Solo con tarjetas más Todas las licencias, todas las marcas en juguetería París, como a ti te gusta Con la teletón en cuerpo y alma Necesitamos que tú estés 30 de noviembre y 1 de diciembre Liceo 7 de Providencia ¡Apoyamos que la teletón! ¡Apoyamos, apoyamos, apoyamos! ¡Apoyamos, apoyamos! ¡Apoyamos a la teletón! ¡Apoyamos, apoyamos, apoyamos! ¡Uh! El mejor público de la tarde está en el Teatro. ¡Lejos! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ciquique! 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 Da lo mismo, porque con cualquiera de los dos o cualquier producto ideal, estás ayudando a la Teletón. Ayudar a la Teletón es ideal. Teletón 2007, 30 de noviembre, 1º de diciembre. En cada paso, estás tú. Ya comenzó. Cinco días al Rojo, París. Solo por este sábado, la gran juguetería París, 30% de descuento. Solo con tarjetas más, todas las licencias, todas las marcas en juguetería. París, como a ti te gusta. Yo estoy. Yo también estoy. Yo estoy. Yo estoy. Yo también estoy. Y yo. Yo también estoy. Yo estoy. Teletón 2007, 30 de noviembre, 1º de diciembre. En cada paso, estás tú. ¿Lasado o soltero? Soltero. Está bien, pero no bien. Teletón 2007. En cada paso, estás tú. Es una gotita. Una sola gota. Pero que con otras, y muchas otras, todo es posible. Y es que con Belmond lo podemos lograr. Son más corazones para ayudar. Con aceite Belmond, todos juntos lo vamos a lograr. Ayudarle hace bien a tu corazón. Prefiere Belmond, el aceite de la Teletón. Con una gotita. Teletón 2007. En cada paso, estás tú. Por favor, estás tú. Teletón 2008. Teletón 2008. Teletón 2007. En cada arose, estás tú. Teletón 2008. Vino a la Teletón, de Teletón 2007, cada paso está su... Parabá, 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 parabá. Estamos, vamos, estamos, estamos, fresquito, estamos, fresquito. Vamos, vamos chilenos, chilenas de esta noche, vamos a dar. Todavía nos queda voz en el teatro Teletón y las palmas van sobre la cabeza. Señor director Wester, en este teatro famoso, rayas 03. Gran público y tenemos... Más o menos, más o menos. Vamos a comerciar, les parece, pero cantando con el entorno al día. Por favor, con mucho ánimo. Vamos cantando con el colegio. Ánimo. Necesitamos dinero en el banco. Vamos, chilenos. Cuenta 24.000. Raya 03. Ahí va a van de Benito corriendo por 100 millones. 12 horas seguidas. Y nosotros pedimos que ustedes corran al banco. Para que depositen en la 24.500. Raya 03. Vamos, chilenos. Cuenta 24.000. Ahí va a van. Para vivir hay que sentir Rotary Krauss. Y para volver a sentir Rotary Krauss está en la Teletón, la óptica de todos los chilenos. Teletón 2007, 30 de noviembre, primero de diciembre. En cada paso estás tú. Si hay algo que nos enseña la vida es a superar grandes pruebas. Al principio lo que parecía imposible se transformó en un gran triunfo. Cuando pensaste que ya no había más desafíos, la vida te vuelve a poner a flor. Pero hay un desafío. Que nos prueba como seres humanos. Estás preparado. Teletón 2007. Cepet, el preuniversitario número uno en ingreso a las universidades. No podría estar usted. Teletón 2007. 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Gracias a todas las mamás que eligieron con el corazón, Pampers donó miles de días de rehabilitación para los niños de la Teletón. La vida sigue. Gracias a ti, gracias a todos. Teletón 2007. 30 de noviembre y primero de diciembre. En cada paso estás tú. Ya comenzó. Cinco días tan rojo, París. 50% descuento, miles de zapatillas, todas las marcas. 30% descuento en todos los jeans mujer, todas las marcas. París, como a ti te gusta. Lleva como ocho horas corriendo. Ahora bien, va por Américo Vespucio, tengo entendido. Con Quilín, por ahí va. Ahí en medio de los automóviles va corriendo el hombre. Va rumbo al Estadio Nacional para cumplir la meta y entregar 100 millones de pesos a través de Johnson y también de la ruta de la autopista Vespucio Norte Express. Así que le damos un fuerte aplauso a este hombre y quiero que todos los telefonistas se vayan al cómputo. ¡Vamos al cómputo! ¡Vamos con los animadores 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 al cómputo! Si hay algo que nos enseña la vida es a superar grandes pruebas Al principio lo que parecía imposible se transformó en un gran triunfo Cuando pensaste que ya no había más desafíos La vida te vuelve a poner a prueba Pero hay un desafío que nos prueba como seres humanos Estás preparado, Teletón 2007 Tepet, el pre-universitario número uno en ingreso a las universidades No podía estar ausente Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú En Ripley eliges la mejor tecnología y también eliges ayudar Esta es otra oportunidad exclusiva de tu tarjeta Ripley Solo por este fin de semana Por la compra de este espectacular LCD Sony Bravia Lleva gratis un Playstation portátil Detrás de cada compra que haces en Ripley Está la Teletón Compruébalo Tarjeta Ripley La tarjeta con más cupo En Ripley hay una gran sorpresa para la noche de la Teletón Ayúdanos a traer lo mejor de los cinco continentes para los niños de la Teletón En Ripley nos fascina ayudar Teletón 2007 Para vivir hay que sentir Rotary Krauss Y para volver a sentir Rotary Krauss está en la Teletón La óptica de todos los chilenos Teletón 2007, 30 de noviembre, 1 de diciembre En cada paso estás tú Mami, mami Mamá 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 ¿Qué? Te quiero Para el dolor de cabeza, Tapsin funciona Prefiere Tapsin, la marca número uno en ventas Hoy puede apagarse el sol Pero no la luz de mi alma Porque nunca sabes lo que tienes Hasta que... La vida sigue Gracias a ti, gracias a todos Teletón 2007 Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú Fútbol exclusivo en DirecTV Lo mejor de la liga española Lo mejor de la liga inglesa Más todo el deporte por solo 990 pesos mensuales DirecTV, más que televisión ¡Gracias! ¡Gracias! Venimos a cooperar y se va a articular a la niña de cobera 132.660 pesos Uno, dos, tres Vinimos a cooperar para la prevención Vinimos a cooperar para la prevención Colegio Divino Abastora y Uñoa 300.720 pesos Queremos agradecer a Helf Helf, que siempre ha estado colaborando con la Teletón ¡Hasta Mineral! Muchas gracias Hola, hola Hola, hola Por allá, por allá, el banco, el banco ¡Hasta Mineral! ¡Ahí! Ya comenzó Cinco días tan rojo, París 10% de descuento en GSD y plasmas Exclusivo con tarjetas más 40% descuento todos los plumones de pluma átimo París, como a ti te gusta ¿Qué es lo más importante en tu vida? Cuidarnos entre todos Para estar más tiempo juntos Tú eres lo importante Cuidarte para verte tan bien como te sientes Para todos, lo más importante es la familia Por eso Soprole está comprometido con el bienestar de nuestra familia Una familia de 17 millones de chilenos Soprole, sano y rico cada día Porque el compromiso de Soprole es con los 17 millones de chilenos Como siempre está en Teletón Prefiere nuestros productos Teletón 2007, 30 de noviembre, primero de diciembre En cada banco estás tú ¡Viejito Pascuero, acuérdate de mí! Juego de 100 luces multicolor, mil nueve noventa Pino canadiense, un metro veinte, mil nueve noventa Juego 35 luces mini globo color rojo, mil nueve noventa Y no olvides tu CMR, Home Center Sodimac, la casa de la Navidad Yo estoy Yo también estoy Yo estoy Yo estoy Yo también estoy Y yo Yo también estoy Yo estoy Teletón 2007, 30 de noviembre, primero de diciembre En cada paso estás tú ¿Tasado o soltero? Soltero 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 Pero novia Teletón 2007, en cada paso estás tú Cuando quieres de verdad, buscas un gran regalo Ven por tú, a Ripley Me fascina, Ripley Chuchuca, venimos a topear Venimos a votar, vamos a depositar 454 mil pesos ¡Colegio Juana de Lima! ¡Para, para, 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 para 24 mil quineros para la chave ¡Pueden estudiar la pija! 38 mil 395 pesos ¡Ahí estamos ya! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, Mario! Ahí va corriendo con la autopista de Función Norte ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Chalobén! Y esta historia Que quiero contarles Es una historia Yo diría que Vamos decir, estamos todos unidos para llegar a la meta Así que vamos, tiene que se puede ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! Don Francisco, ¿qué le parece que motivemos a la gente? ¡Le cuenta lo más importante de la venta! ¡Vamos, chilenos! ¡A ver! ¡Arriba la mano! ¡Vamos! ¡Paguen Nacional! ¡Como dice! ¡Vaya 0-3! ¡No se escuche el estadio! ¡A fuerte! ¡Por allá atrás! ¡Vamos! ¡No se escuche todo el chino! ¡Vaya que vaya al banco! ¡Vaya 0-3! ¡Vamos a unos consejos potenciales y ya regresamos! ¡Como dice! ¡Vaya 0-3! ¡A la campana! ¡A la campana! ¡A la campana! Por segundo año consecutivo... El Güell Gayser se presenta con la campaña 1 más 1. El monto es 2 millones 52 mil 540 pesos. Venimos en representación de Berta y Colli. Y nuestra contribución es... ¡2 millones de pesos! ¡En cada paso estás tú! ¡Vaya 0-4! ¡Ahí! ¡Un poco más a la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Muévete! ¡Más! 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 ¡ Madison! ¡Más! 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 ¡Y yo eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A la izquierda! Con dije más fácil Ahora tener todo lo que quieras en Johnson's es más fácil Porque podrás llevarte toda la tienda en 10 pagos valor contado Solo el sábado y domingo con su tarjeta Johnson's Mucha Opción Veo aquí el sol, la luz, la morda en mi ventana Veo la tierra, la luz, en tu mano sincera Veo aquí el niño, con su mirada sin frontera La vida sigue, gracias a ti, gracias a todos Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú ¡Issc! ¡Instituto! ¡Issc! ¡Sagados! ¡Issc! ¡Sagados! ¡Instituto! ¡Sagados! ¡Sagados! Y nuestro aporte de esta Teletón 2007 es de 244.910 pesos ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Fuera, para, para! ¡Fuera, para, para! ¡ $24.550 pero cero tres! ¡Sos del paletro! 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 ¡1,800 pesos ¡U lighter! ¡Fuera, pallaos chenos! Sí, señores, estamos de vuelta en el Estadio Nacional y recibiendo la segunda donación. Esta donación tiene una historia, porque es un chileno que le ha ido bien en el extranjero. ¡Nuevo cómputo, señores! ¡Tenemos nuevo cómputo! ¡Aquí estamos preparados! ¡Nuevo cómputo! ¡Atento! ¡Vamos a ver! ¡9.516.914.050! ¡9.516.914.050! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Arriba! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Arriba! 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 Los conductores de todos los patios de subús, mantención y administración Estamos cooperando este primer año con la cifra de 1.439.500 pesos En cada paso está su Cosecho una vez más presente en la Teletón Este año mediante el aporte de un ascensor eléctrico para sillas de ruedas Más contiene el trabajo de sus trabajadores Ojalá todo fuera tan fácil como en LAN.com Porque tú eliges las mejores tarifas Más rápido, más cómodo Y no pagas cargo por servicio Elige LAN.com Cada vez que vueles en LAN Tú Carola y tú Tonka estarán ayudando a los niños de la Teletón Teletón 2007, 30 de noviembre, 1 de diciembre En cada paso estás tú Tenemos otra sorpresa Inesperada para nosotros hoy día Un empresario Este aplauso es para Emmanuel Y junto a Emmanuel y el Pollo Valdivia Nos vamos diciendo ¡Vamos, vamos, vamos, chileno! Vamos a la panza comercial Después de la vuelta Viene todo el mar ¡Cuando hay guerra! No se lo pueden perder Este gran espectáculo adhesivo Merece un final feliz Sigan donando al Banco de Chile Tenemos que liberar los 11.804 millones de pesos Ya regresamos luego a esta breve pausa ¡Vamos, vamos, chileno! ¡Vamos, chileno! Y señores, lo tenemos que lograr Ya luego estará con nosotros ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos y guerra! ¡Viva a la figura más! ¡Que nos van a acompañar! ¡No vamos a lograr! Los trabajadores de Niña Santa Rita Se han hecho presente con 2 millones y 100 mil pesos En cada paso estás tú Las familias Gamazú Club Aporta 4 millones de pesos Para la Teletón En cada paso estás tú Apoyada por la Gamazú Si hay algo que nos enseña la vida es a superar grandes pruebas Al principio lo que parecía imposible se transformó en un gran triunfo Cuando pensaste que ya no había más desafíos La vida te vuelve a poner a todas Pero hay un desafío que nos prueba como seres humanos Estás preparado, Teletón 2007 Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada parte estás tú Tengo dos anteojos de sol Tengo dos anteojos de sol Porque el segundo me cuesta un peso Un peso Tengo dos anteojos de sol Y el segundo me cuesta un peso Tu segundo anteojos de sol por un peso Solo en GMO Esta Navidad regala anteojos de sol Solo en GMO Lo más importante en tu vida es tu mamá Por eso la cuidas, para caminar juntas siempre Lo importante son los hijos para verlos crecer Para todos lo más importante es la familia Por eso Soprole está comprometido con el bienestar de nuestra familia Una familia de 17 millones de chilenos Soprole, sano y rico cada día Porque el compromiso de Soprole es con los 17 millones de chilenos Como siempre está en Teletón Prefiere nuestros productos Teletón 2007, 30 de noviembre y 1 de diciembre Ya estamos de vuelta para recibir a Tom Catovici y Leo Capriles Hola, 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 buenas noches Muy buenas noches, Estadio Nacional Gracias Axel Fuerte como Robocop aquí para nuestro público Le cantaron las canciones de Axel Démosle un fuerte aplauso Un aplauso a Axel Y vámonos con Axel diciendo Vamos, chilenos, a comerciales Y así nos vamos a comenzar ¡Vamos, chilenos, esta noche, esta noche, nos vamos a lograr! ¡Vamos, vamos, chilenos, esta noche, nos vamos a lograr! Nuestra familia Rico y sus trabajadores Aportan a la Teletón la suma de 2 millones de pesos Además de los servicios de impresión y gobiado Una vez más los trabajadores de Bullard de Chile Se quieren hacer presentes en esta gran obra Con 6 millones de pesos Embotelladora latinoamericana ha querido compartir con Teletón El éxito de su Néctar Piro El único Néctar con agua mineral Y por ello ha traído un aporte de 2 millones de pesos ¿Está el dueño de mi casa? ¿Mario? Mario, te buscas Hola Bueno Mario, una vez más Como cada año hemos querido estar presentes Y en esta oportunidad nuestro aporte es de 12 cristal de litro ¡El aplauso es el que se cobre! Teletón 2100 30 de noviembre, primero de diciembre En cada paso estás tú Cristal, así nos gusta Cuando alguien tiene un accidente Siempre dice que vio pasar su tarea en un segundo Yo no Yo vi todo lo que me faltaba por vivir En una curva se me atravese un auto No esperaba que el mundo me integrara Yo me integré nomás Y como estudiar diseño era lo que más quería Me metí a estudiar Tengo tetraplegia Y nadie me cree Esta es mi super bicicleta Es la tercera que hago Llegar al viejito y mirar para atrás Ese es el gran sueño de mi vida Por él Por ti Por todos Pepsi está en Teletón Tu mundo, tu onda, tu Pepsi Teletón 2007 30 de noviembre, primero de diciembre En cada paso estás tú ¿Mario? Don Jacinto Adivine cuál es mi fantasía Ah, eso está claro, amigo Mario Salud Y bienvenido al campanario No, pues don Jacinto Esa no es mi fantasía Mi fantasía Es que ayudemos con todo el corazón Para cumplir la mes Campanario El disco de la Teletón Y ahora es más fácil ayudar Con el nuevo campanario Berris Los mejores Berris Lo hicieron realidad Teletón 2007 En cada paso estás tú Veo aquel sol, amor Amor de mi ventana Veo la tierra, amor En tu mano sincera Veo aquel niño Con su mirada sin frontera La vida sigue Gracias a ti Gracias a todos Teletón 2007 30 de noviembre Y primero de diciembre En cada paso estás tú Vamos, chilenos Hay un chileno que se comprometió A correr durante 12 horas Y cumplió corriendo 12 horas Por la puerta de la Maratón Va entrando El corredor Erwin Valdebenito Dos grandes empresas El Mario Tenemos más números artísticos Así que vamos a ir A unos consejos comerciales Y volvemos Vamos, chilenos Vamos, vamos, chilenos Es la noche No vamos a hablar Ahora vamos, vamos, chilenos Vamos, chilenos Es la noche Vamos, chilenos Vamos, chilenos Cuando quieres de verdad Buscas un gran regalo Un regalo especial Ven por el tuyo Arriba Me fascina D-Play Si hay algo que nos enseña la vida Es a superar grandes pruebas Al principio lo que parecía imposible Se transformó en un gran triunfo Cuando pensaste que ya no había más desafío La vida te vuelve a poner a tono Pero hay un desafío Que nos prueba como seres humanos Estás preparado Teletón 2007 Cepet El preuniversitario Número uno en ingreso a las universidades No podía estar ausente Teletón 2007 30 de noviembre y 1 de diciembre En cada paso estás tú Ahora sí Vamos, podemos Arribos Vamos, chilenos Están bruces Lo vamos a borrar Desde 171, el pobre chileno entrega todas sus utilidades a nuestro país, detrayendo el pobre desde las entrañas de la tierra. Aquí estamos Sergio Jarpa y don Francisco Tomi Gerasturi, que entregan una donación para la Teletón. Mario, el aporte de Codelco para construir un centro de rehabilitación de la Teletón en Calama es de un millón de dólares. ¡500 millones de pesos de Codelco! ¡Ya tenemos medio centro para Calama! Muchas gracias, muchas gracias por esa importante donación para nosotros. Gracias por haber estado aquí y este gran aplauso quiero que se lo demos a Codelco, que nos permite tener un centro para los niños de Calama. El artista que más premios ha obtenido... Para ustedes, Archivos en VHS. Su canal Archivo de siempre.